Bienvenidos amigos de laúnica.tv al primer programa de cocina del año, cocina viajera. Cocina viajera llegó por primera vez a la cocina de panadería y pastelería Nathalie, me encuentro con la chef de esta pastelería, la señora María Lucero. Bienvenida aquí a mi taller de cocina, de pastelería. Hoy vamos a cocinar juntas, ¿verdad? Sí. ¿Qué vamos a cocinar juntas? Vamos a hacer arroz carreyes. Arroz carreyes. Vamos a preparar la masa y tenemos los ingredientes, aquí es harina, yemas de huevo, mantequilla, azúcar, levadura, sal, leche en polvo y la esencia de panetones. Y el agua. Y el agua que tenemos. Todo esto para la masa. Para la masa. Y de este lado tengo... Tenemos para la decoración. Para la decoración. La decoración va la cereza verde, la roja, nueces, higo, va la almendra, va el coco y la crema pastelera. Esto. Con los bebecitos adentro, miren, aquí tenemos los bebecitos que desde ley van a ir. Sí, los bebecitos van adentro de la masa. El secreto es que tienen que encontrarla... Encontrarla, ¿verdad? Encontrarla en la masa. Compra tu rosca de reyes y busca a tu bebecito, porque dice que te da suerte también, ¿eh? Sí. Yo también voy a cocinar por primera vez una rosca, pero estoy en las mejores manos cuando la señora María Lucero dice que todo va a salir bien. Vamos a comenzar preparando la masa. ¿Ya? ¿Ya? ¿Listo? Sí. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Ya la mayoría de roscas las hemos decorado, ¿verdad? Sí. Ya hemos puesto el toque especial, pero nos hemos quedado con estas tres que ven aquí. Ya en su perspectivo molde para decorarlas. Aquí vemos todos los ingredientes. Primero... Vamos a pintarlas. Vamos a pintarlas. Vamos a pintarlas. Amigos, y hemos terminado, prácticamente hemos terminado. Ya pasó todo el proceso de hacer las roscas, ¿verdad? De decorarlas, de rellenarlas, porque estas roscas están completas por dentro y por fuera, como pueden ver, ¿verdad? Sí. ¿Aproximadamente cuándo es lo que hicimos? Dijimos 20, pero nos salieron un poquito más. Sí. Grandes, pequeñas. Grandes. Recuerden que Panadería Natalie va a tener roscas y va a estar hasta el domingo, ¿verdad? Sí, hasta el domingo, sí. Al domingo hay roscas pequeñas, roscas más grandes, como ustedes pueden observar. ¿Qué precio, por ejemplo, tienen estas roscas aquí? ¿Pequeñas? Sí. Un dólar, en realidad. Un dólar. Esto le vale 3.50. Y hay más grandes, ¿verdad? Hay más grandes de 8 o 7 dólares. Y las pitan, por ejemplo, en molde, que lo sale con pornita, vayan un poquito más, ¿verdad? Sí. Pero como ustedes pueden ver, hay precios económicos, un dólar, hasta el más grande, por si quieres compartir con toda tu familia. Este 6 de enero hay que aprovechar, disfrutar, ya que prácticamente se acaba la Navidad, y qué mejor manera de... con roscas de relleno. Reyes. De verdad. Señora María, muchas gracias por permitirnos entrar a su cocina, por cocinar con usted, por ver todo el proceso, es totalmente limpio, y yo me quedo fascinada. Veinte minutos al horno, y luego las empujamos y listas para la venta, ¿verdad? Sí. Recuerden, hasta el domingo 7 de enero vas a estar en el pan de la Navidad. Ve y compre tus roscas, están totalmente... Es que sí, es con sabor. Con sabor único. Con sabor único. Naranjaleño, ¿verdad? Naranjaleño y el pan de la Navidad. Gracias por vernos. Gracias. Gracias por vernos aquí en la cocina viajera. Nos veremos en un próximo programa. Gracias por vernos aquí en la cocina. Gracias por vernos aquí en la cocina. Una vez más. Gracias a ti por quedarte todos los videos y disfrutar. Recuerda que la rosca de reyes es la mejor que puedes probar aquí en la Navidad. Gracias por vernos aquí en la cocina. ¡Chao! 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 ¡Chao!